El pasado martes 25 de febrero se realizó el festival de talentos en el centro de la ciudad donde participaron los ciudadanos de 8 a 30 años de edad donde ellos pudieron presentar al público sus habilidades Conversamos con Nexet Aguilera encargado de la OMJ y esto fue lo que nos comentó En concreto tuvimos 11 presentaciones, 11 números distintos, variados Tuvimos una parrilla que partió con un saxofonista, con José Navarrete, el coté Luego causó bastante impacto en la comunidad la pequeña Consuelo Saavedra de 8 años que interpretó una ranchera, una canción, esta pequeña montada en su caballo Así que eso causó bastante impacto en la comunidad, en los asistentes El mes de marzo se hará una bienvenida a clases a todos los estudiantes del liceo y colegios donde el municipio escogerá al talento del género urbano y baladista para que así puedan grabar sus materiales y ayudarlos a tener sus propios discos En el estudio del Centro Cultural Pablo Fica ya de hecho está nominado a los premios Pulsar por haber grabado, entiendo, no quiero equivocarme acá pero muchísimos trabajos en discos a artistas locales Así que tenemos esa oportunidad de ese estudio para poder grabar y lo otro que queremos enlazarnos con este trabajo con Imperio Urbano que también tienen un estudio de grabación y hacen un trabajo completo audiovisual incluido Así que de esa manera nosotros queremos potenciar los talentos locales Estas actividades están abiertas a todo tipo de público para así puedan ir a participar a demostrar sus talentos donde las estradas son completamente gratuitas Este evento se va a repetir en colegios y liceos de la comuna